qué rollo gente bienvenidos a otro vídeo soy ricardo de epic y en este vídeo vamos a tratar específicamente dudas que se tienen sobre las piezas que manejamos para el suzuki jimni y como pueden ver ya son bastantes así que si tienes un jimni si lo quieres equipar o si simplemente nada más quieres estar de chismoso quédate a verlo y bien para empezar antes de darle directamente al jimni pues quiero mostrarles aquí un poquito de el espacio en donde estamos que es prácticamente aquella parte es parte de epic y esta parte de nuestro otro proyecto de pintura electrostática epicolor y por allá está mi mujer vean nada más que chulada que estamos aquí a las 11 de la noche grabando porque este jimni se va mañana a las 7 de la mañana muy bien vamos a comenzar por la parte delantera de aquí nos vamos hacia atrás y ya después terminamos con toda la parte inferior con las protecciones así que comenzando con nuestra defensa que tiene base para winch una de las preguntas más frecuentes es si se necesita hacer algún tipo de modificación para instalarse la respuesta es que sí no son modificaciones muy complicadas pero ciertos barrenos que ya trae el chasis se necesitan este agrandar un poquito más a medida de media para todo esto ya hay vídeo de instalación y pues se pueden apoyar tanto si ustedes tienen herramienta básica o si lo van a llevar a algún otro taller pues se pueden apoyar de nuestro vídeo para que se les haga todo más sencillo la segunda es si es compatible con los faros originales del jimni la respuesta es que sí no necesitas hacer ninguna modificación ni en eléctrica ni en nada de tornillos ni nada simplemente emponan tal como los pueden ver en la defensa el tercero pero creo que es de las que más nos hacen es si funciona con los chisgueteros originales del jimni la respuesta es que sí esos como si te puedes acercar acá un poquito originalmente el chisguetero va por esta parte pero como por ahí en la parte interna lleva el faro decidimos nosotros ponerlos aquí en la burrera y como pueden estar viendo ahorita en el vídeo llegan al faro llegan a impactar bien el faro sin ningún problema vaya y se ven bastante bastante cool igual toda la toda la manguera este se esconde en la misma burrera así que queda todo clink clink otra pregunta es qué tipo de winches este se pueden utilizar en esta defensa y tiene barrenaciones para winches como de cuatrimoto los de 4.500 libras o winches ya de vehículo normal que son los de 8 mil libras hacia arriba tienen las dos barrenaciones y tiene el espacio suficiente para que queden todos sus winches de warm, smithy build, rock country o todos esos winches como más económicos de cuatrimoto entonces ustedes ahí dependiendo de para qué lo quieran utilizar pues hacen la decisión esto no nos preguntan pero si a veces lo recomendamos es estos puntos que tienen los gimnis en la parte de abajo como tal no son puntos de recuperación son puntos donde en los contenedores y eso que se transportan para poderlos sujetar al contenedor entonces muchas veces lo que nosotros recomendamos es que cuando instalan la defensa pues esto simplemente los cortan y así no tienen la parte está colgando en la parte de abajo no y como pueden ver les queda completamente bueno no completamente pero si en su mayoría descubierta la llanta para eso es la ventajota de tener esta esta defensa y en dado caso que si lleguen a dar un golpe es bastante resistente obviamente yo con la mano no lo voy a hacer nada pero ni siquiera con un marro ni nada le pueden hacer daño y por último detrás de esta placa que dice epic este pueden instalar una barra led slim de 13 pulgadas que esa este pues ya sea la pueden traer encendida con la con la plaquita no va a salir la luz este suficiente como para estar viendo chido de noche pero simplemente al quitar estos dos tornillos pues ya les queda la barra expuesta no entonces por ejemplo en el día pueden traerlo así este con la placa de epic y si van a salir a una ruta nocturna simplemente la quitan y ya tienen la barra completamente libre para iluminar su vida vámonos con el que sigue y bien seguimos con nuestra pieza más vendida para jimmy que es nuestra maravillosa canastilla de techo pueden ver bien instalada pueden mover todo este juguetito sin ningún problema este entonces la primera pregunta es muchos tienen dudas sobre esta pieza que está pegando al al toldo este nos preguntan que si no raya ni nada pero justamente por eso se pone este este hule para proteger la pintura y se presiona bastante bien y como no tiene ningún movimiento o sea funcionan en conjunto vaya tanto la canastilla como la parte del toldo no están tallando o sea simplemente está recargándose ahí y eso lo que nos ayuda es el viento en carretera cuando pues ya vas a una velocidad considerable el viento pasa completamente por aquí y sube entonces no tienes viento que pase por abajo de la canastilla que a veces esos son los que digo no sé si ya han tenido problemas con algunas canastillas que chiflan cuando van en carretera muchas veces es por el ruido este del viento vaya que hace como turbulencia entre el toldo y la canastilla entonces con esto sin ningún problema aparte que le da un look bien 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 chingón segunda duda es si pueden instalar una barra led en la canastilla este sin hacer modificaciones y igual la respuesta es que sí igual pasan un poquito la cámara aquí la agarro y como pueden ver en esta parte tiene ya todas estas toda esta base con barrenaciones ya hechas por si quieren poner una barra led completa dos barras led o paros individuales que la verdad es que los paros individuales en el gimnasio se ven bastante bien porque le dan un aspecto retro así que es la segunda otra duda que tienen cuando nosotros les decimos que tiene que los travesaños son regulables en altura este se los voy a tratar de explicar aquí ya ya teniendo la en físico es que por ejemplo ahorita los travesaños que tiene la canastilla están en la parte de abajo lo cual te da una parte de pared para que si quieres subir alguna caja maleta o algo la puedes tienes algo de pared para poderla pegar y ya la puedes amarrar no pero si la la idea es cargar como madera o cosas así o una casita de campaña de techo una rooftop tent lo que necesitas es una plataforma arriba de la canastilla entonces para eso están estos otros barrenos para que los mismos travesaños se atornillen aquí y ya te quede todo a este ras superior entonces ya con eso tienes prácticamente una plataforma no por acá atrás estamos aquí tenemos este espacio es justamente para una barra led trasera que está normalmente funciona como una chase light que es no es tanto para que tú veas hacia atrás sino para que te vean como en condiciones de rutas con mucho polvo y eso puedes poner una barra ámbar con estrobos y así ya te puede ver más fácil el que va detrás de ti no igualmente esto por la parte interna si me pasas el celular por aquí se pueden ver las bases donde ya ustedes pueden atornillar la barra led sin ninguna modificación ni nada y muy bien ahora vamos con nuestro segundo artículo más vendido para el Jimny que es la escalera igual que la canastilla pueden ver queda bastante bastante resistente este esta ya es nuestra tercera iteración se dice iteración creo si es una palabra nuestro tercer modelo de escalera porque lo estuvimos refinando por ciertos este por ciertas oportunidades que veíamos de mejorarla entonces este queda bastante bastante firme y pueden subirse claramente sin ningún problema llegar hasta arriba y bajarse sin ningún problema en el Cine y pues de igual manera para bajarse ahí quedó otra ahorita le voy a dar una limpiada porque al ratito lo vamos a entregar pero les quería mostrar eso o sea es bastante bastante resistente estamos ya grabamos el video de instalación para que no tengan ningún problema sepan bien cómo es cómo se sujeta una de las preguntas que nos hacen es hasta qué llanta le pueden poner este Jimny trae llanta 235 que es de la que más le ponen este específicamente trae la la All Terrain de BF Goodrich y como pueden ver nosotros nos fuimos casi hasta el último milímetro este para que quedara la escalera lo más ancho posible este pero si ustedes tienen llanta más grande nosotros ofrecemos una escalera más delgada también entonces para todos tenemos escalera otra de las cosas chidas de nuestra escalera son todos los barrenos que se tienen porque este así si no la puedes utilizar si no la quieres utilizar de escalera porque digo también seamos sinceros un Jimny no es muy alto y puedes subir las cosas sin necesidad de una escalera se ve cool pero también te puede servir como para este sujetar abrazaderas tipo quick fist para poner tu pala un hacha este las rampas de recuperación todo eso es una muy buena un lienzo en blanco para que le puedas ahí tu estar hogada y media que todos sabemos que nos gusta cargar así que esa fue nuestra escalera y ahora vamos a una de mis partes favoritas de todo el diseño de nuestras piezas es la defensa trasera de verdad no tiene ni idea como me encanta el diseño este ahorita está en su modalidad de los cuartos así es como nosotros recomendamos que se haga el cableado eléctrico para que cuando ustedes prendan los cuartos se vea pues se vea así y este vamos con las preguntas la primera es si en la defensa este se puede hacer el mismo diseño de defensa pero con las calaveras originales la respuesta es que no y déjenme ahorita vuelvo y bien ahora sí con la magia del cine estoy de regreso aquí con una calavera original del Jimny como pueden ver si nosotros hubiéramos querido utilizar esta calavera para hacer una defensa así literalmente esta la pura calavera está más ancha que toda la defensa entonces para haber utilizado esta calavera la defensa nos hubiera quedado como por acá que es algo que definitivamente no queríamos queríamos que la defensa fuera lo más pegada posible ya la estoy entusiando lo más pegada posible al cuerpo y también lo más alta al cuerpo entonces por eso estas calaveras eran un no total al momento de diseñarla estas calaveras que decidimos utilizar son de led y tienen bastante buena intensidad al momento de ser el puro cuarto de dar el stop y la reversa es una cosa chulada ahorita les estamos mostrando también este videos de cómo se ve la pura reversa en la noche en completa oscuridad y es una diferencia pues enorme en comparación a las calaveras originales y otra de las maravillas de la ingeniería de nuestra defensa trasera es que ya incluye el tirón o sea ya tiene el tirón integrado este como pueden ver bueno tal vez no lo puedan ver muy bien pero esta parte es un ptr que corre por todo dentro de la defensa que es lo que soporta el tirón entonces ustedes por aquí es donde ya pueden meter la lengua con la bola y el pasador lo tienen por la parte de adentro que es bastante fácil de acceder pero así les queda todo pues estéticamente sensual como pueden ver o sea vean nada más la joya y aquí cuando vayan a utilizar un cuando vayan a jalar o lo que sea aquí lo ponen y listo de igual manera aquí están nuestros puntos de arrastre que son en tres cuartos y no solamente están soldados por la parte externa sino que atraviesan el cuerpo de la defensa y se soldan también por dentro para que ustedes puedan jalar aquí sin ningún problema sin ninguna preocupación de que se vaya a doblar la defensa que se vaya a arrancar el punto nada de eso y estas partes son para poder levantar con un gato tipo high lift este si quieren cambiar la llanta si están atascados lo que sea tienen este tipo de aberturas para que aquí entre el diente y puedan estarlo levantando igual sin ningún problema y como ustedes saben la placa en los gimnis la traen en la defensa en la parte central y nosotros les mandamos este recolocador que lo que hace es pues ponerlo en esta parte central del ring de hecho ya hemos vendido unos cuantos recolocadores sin que nos compren la defensa esa es otra pregunta la respuesta es que si si vendemos solamente el recolocador porque en la defensa original del gimni la placa está hasta abajo entonces si no tienes ningún tipo de protección como un tirón o algo así y sale esa ruta y está subiendo en la parte de atrás puedes volar la placa muy fácilmente entonces simplemente la quitas de ahí y con el recolocador la pones acá en esta parte y ya no tienes ningún pendiente de dejar tu placa en la ruta vamos para el siguiente accesorio y por acá en la parte de abajo les voy a mostrar las protecciones que tenemos comenzando por el skid plate el protector del diferencial delantero aquí como les recuerdo para toda esta parte de abajo no se necesita hacer ninguna modificación y nosotros enviamos toda la tornillería necesaria para realizarla de igual manera no necesitan como gran este grado de pues vaya no tiene gran grado de dificultad simplemente tienen que ser algo tediosos pero de ahí en más queda sin ningún problema aquí como pueden ver este protector pues tiene esta salida para poderle dar servicio al diferencial sin necesidad de quitar la protección y por acá tenemos el protector de los amortiguadores delanteros aquí igualmente pueden ver cómo se atornilla a puntos originales y por aquí tenemos este ciertos drenes para poderles vaya para que no se acumule tanto lodo aquí en la cuando salimos de ruta y todo puedan darles un manguerazo y puedan tener alguna alguna salida y ahorita continuamos más para el medio por aquí en la parte del centro tenemos para lo que a mi gusto es la protección más importante de todo lo de abajo si no tienen tanto presupuesto para armarse todas las protecciones yo recomiendo comenzar por esta porque esta es la que protege el transfer y originalmente el transfer viene completamente desprotegido al aire y es bastante caro si le dan un buen fregadaso entonces como les comentaba queda en puntos originales no necesitan hacer ninguna barrenación y pues igual como pueden ver tiene también unas entradas para poderle dar mantenimiento sin tanto problema y ahora sí llegando a la parte trasera tenemos aquí las protecciones de los amortiguadores traseros que igualmente quedan en puntos originales y protegen toda la base del amortiguador y también una parte del brazo de suspensión pueden ver ahí y por último en esta parte baja tenemos la protección del diferencial trasero que como el delantero tenemos aquí sus drenes y también su área para darle servicio al diferencial y pues como pueden ver esto está bastante probado antes de sacar nuestros productos los probamos pues si les damos una les metemos una fría con piedras con lobo con todo este para asegurar de que si hagan lo que prometen y pues vaya esto les da paz mental cuando salen a ruta y todas estas fueron las dudas más frecuentes sobre todas nuestras piezas en fabricación para el Jimny pero si tienes alguna otra pues la puedes dejar acá en comentarios para poder hacer un segundo o tercer video responderlo en historias en tiktok todo eso ustedes síganos en facebook instagram tiktok este por ahí estamos subiendo contenido diario y todas estas piezas y mucho más lo pueden encontrar en nuestra página de web que pues se las dejamos por aquí arriba abajo en la descripción denle una checada y ahí mismo pueden hacer su compra así que pues bueno yo soy ricardo de epic y nos vemos en el siguiente video